Así es, estamos en pleno parque de las ciudades Ainsidro del General. En este momento la temperatura máxima que se reporta en este sitio donde nos ubicamos está en 30 grados, pero la sensación de calor es muchísima más alta. Y usted que me está viendo, que me está escuchando, ha percibido el calor en estos últimos días. Bueno, estamos en febrero, caminar por ejemplo por las ciudades Ainsidro del General es todo un reto. Hay quienes se vienen con gorra, con sombrero, con la sombrilla y hasta con mangas en sus brazos para protegerse de este calor tan fuerte que estamos percibiendo. Y es que así lo indica el Instituto Meteorológico Nacional. Las temperaturas en el Pacífico Sur del país, por ejemplo, se han percibido muy altas y así lo denotan en los datos que ellos publican diariamente a través de su página en Facebook. Por ejemplo, ayer, el domingo 11 de febrero, en la estación Esferas, en el Cantón de Osa, la temperatura llegó a marcar 35.8 grados. Imagínense ustedes, bastante alta. En Ciudad Neili, 35.8 grados. Y en Sierpe, en la estación en esa zona, 34.8 grados. Tenemos bastante alta, por supuesto, estas temperaturas y lo hemos percibido durante los últimos días. Sensación bochornosa. Acá, en el Parque de la Ciudad de San Isidro del General, por ejemplo, nos encontramos a un caballero que anda bastante protegido, precisamente, por este calor que se percibe. Demasiado, vamos, está muy caliente. Y hay que andar uno con gorra, en mangas. Y ahí, por ratos, viera que se siente uno un poco sofocado. Más como hiciera la tosia del día. No es jugando estar aquí. Hay que protegerse mucho la piel, ¿verdad, don José? Yo uso cremetas y todas esas cosas. ¿Bloqueador y todo? Sí, pues bueno, cuando vamos a la playa, bloqueador. Pero hace cremetas para la cara y todo eso. Y es que la sensación bochornosa es altísima acá en el Parque de la Ciudad de San Isidro del General. Y uno empieza con esta también sudoración, que hasta la ropa, pues muchas veces hasta se le moja por la gran cantidad de calor que hace. Por esa razón es importante portar agua potable, estar consumiendo líquido para estar hidratándonos debido a estas altas temperaturas. También hay que cuidarnos muchísimo de estos rayos fuertísimos del sol. Por esa razón también hay que andar una buena sombrilla también para buscar un poquito de sombra. Y que también, pues no nos quememos tantísimo acá en el Parque, en la Ciudad de San Isidro del General o en cualquier otro punto donde nos ubiquemos. Y también en el mercado hay otros artículos, por ejemplo, que nos permiten también, pues refrescarnos un poco. Como este tipo de ventiladores muy sencillos y que también nos generan un poquito, que rico, de frescura ante esta calor tan fuerte, tan fuerte que estamos percibiendo acá. Bueno, y es que en el parque también, por ejemplo, muchas personas aprovechan también para buscar productos que les permita hidratarse o que sean frescos. Por ejemplo, están los famosos granizados. Acá nos encontramos a una de estas ciudadanas que se compró uno y ella misma nos ratifica ese calor tan fuerte que estamos percibiendo. Doña Mireya, ¿cómo ha sentido, cómo ha percibido el calor en estos días? Exagerado, yo digo que así que lleguemos a Marro, seguro nos vamos a desintegrar, porque está demasiado a toda hora, en la noche, en la mañana, pues ya a las 10 ya está ese calorón. Y en las noches, eso para qué cuesta que se... hasta la madrugada ya es que se refresca la calor, sí. Bueno, y vino y aprovechó para ver si se le calma un poco con un granizado. Ah, sí, es que no iban a ser mandados, entonces logré comerme este... porque ayer pasaron los copos por el barrio, pero no pude comprar uno, yo quería comerme un copo. Ya uno viejillo se antoja de todo. Creo que todos. Todos los antojamos. Sí. Sí, este, sí, mucho calor, demasiado caliente, y se ve cómo se seca todo, es un verano más caliente que otros. Yo siento que está este año más caliente todavía, desde enero ya estaba esa calor así, y ahora febrero, ahora marzo. Bueno, y ante este calor, como escuchábamos a esta vecina, pues también es una gran oportunidad para coperos también que venden este producto acá en el parque. Nosotros conversamos con uno de ellos, y aquí su impresión. Es que está haciendo buena calor, sí, viera que la gente persigue mucho los copos, vienen aquí a consumir los copos, los jugos de naranja, eso nos ayuda bastante a nosotros, más bien dicen que gracias a Dios hay coperos en el parque, porque dicen que cuando llegan al parque y no encuentran un copero, dicen que se desesperan por comprensión algo frío, algo delicioso, como los copos, y eso nos ayuda bastante a nosotros. Si hablamos de ventas, en comparación con los tiempos y el clima, ¿le ha incrementado hoy en cuándo? Estamos igual, después poquito lo que he comentado, porque la situación siempre ha sido muy crítica, muy dura, pero sí, en tiempo de verano nosotros nos va bien y vendiendo copos, por el medio que... ¿Por día más o menos cuánto se pueden vender? Por día a veces se vende de 25, 30, por ahí anda. ¿Y jugos de naranja? No, no, nada, se vende como 10 o 5, es variado, es que eso es variado, porque no hay una tarifa fía para decir, es que se vende tanto, se hizo tanto. Y es que, por ejemplo, los taxistas también son uno de los que perciben todos los días este gran bochorno, acá, por ejemplo, en la ciudad. Ellos también buscan protegerse, andar su agua y hasta colocarse una manga en uno de los brazos para evitar quemaduras. Es increíble, pocos años se ha sentido el verano que hay ahorita en este momento, y el calor y todo, ha cambiado un montón, será el planeta, el calentamiento global, y cada vez como que perjudica más, será el mundo completo, estamos mal, así. Bueno, siempre se dice, típicamente, el brazo de taxista, porque ustedes normalmente exponen un brazo más que el otro al sol, ¿verdad? Así es, sí, y es que uno trata de protegerse a este, que es el que está más expuesto al sol, el otro se siente más a la sombra, entonces, por eso es. Tienen que cuidarse, ¿cómo se protegen ustedes? Bueno, yo al menos uso protector, a veces solar, a veces aceite o alguna, y después la manga y así, cositas así, sí. ¿Toma bastante agua, como todo el día están expuestos acá? Correcto, eso es lo principal, sí, me hallando botellitas de agua para protegerse, porque también perjudica. Y es que, mientras tanto, nosotros percibimos estas temperaturas tan altas, acá en las ciudades de San Isidro del General, puntos muy cercanos, acá también del Cantón de Pérez de León, reportan temperaturas muy bajas, y estamos hablando de los cerros, tanto Chirripó como de La Muerte. Según el Instituto Meteorológico Nacional, por ejemplo, hoy el cerro Chirripó amaneció con una temperatura de 4.6 grados, pero ayer, el 11 de febrero, estaba en 2.9 grados. El cerro de la muerte hoy amaneció en 6.5 grados, y ayer se percibió una temperatura bajísima, también en 3.8 grados. Así que, prácticamente parte de estas condiciones. Recordemos que también, todo esto es parte de la afectación del fenómeno del niño, propiamente, de lo cual se ha hablado ya muchísimo por parte de las autoridades correspondientes. Hay asuntos importantes también que usted tiene que tomar en cuenta, y es precisamente la radiación ultravioleta. Esta imagen, propiamente compartida también por el Instituto, muestra cómo se encuentra el Pacífico Sur del país. Este lunes amaneció en grado 9, es decir, de moderado a alto. Según el Instituto, el índice UV solar es una medida de la intensidad de la radiación ultravioleta en la superficie terrestre. El índice se expresa como un valor superior a cero, y cuanto más alto, mayor es la probabilidad de que suframos lesiones cutáneas y oculares, y menos tardan en producirse ese tipo de lesiones. Así que también hay que protegerse la piel, como veíamos algunos con sombrillas, hay que usar bloqueador y demás, para que en el futuro, pues, tengamos situaciones complicadas y hasta cáncer de piel. Y es que en este momento, cuando pasa una nubecita y tapa el sol, qué frescura se siente. Y hay que aprovechar también, para hidratarnos, tomar un poquito de agua, porque también hemos hablado bastante en esta intervención, y ya empezamos a sentirnos así, un poco con la garganta seca, un poco deshidratados. Así que, a cuidarnos muchísimo, porque las temperaturas altas continúan. Si ustedes han percibido estas temperaturas altas, también les agradecemos su comentario a través de nuestra página en Facebook de TV Sur Pérez de León, para que nos cuente también cómo ha percibido esta época seca acá en la zona sur del país. Este es un reporte en cámaras de Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro, en TV Sur Noticias.